Y vaya este temito original Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Así, así, así Llegamos tempranito a nuestra playa de Benco Con toditos mis amigos, todos están muy contentos Queremos pasarla bien y también disfrutar Tirar nuestras toallitas, bañarnos en la playita Baila que baila, baila, goza que goza, goza En nuestra playa de Benco, nos baila mi gente hermosa Baila que baila, baila, goza que goza, goza En nuestra playa de Benco, que es una playita muy preciosa Y para todas las mujeres de Benco Con ritmo y con sabor Báilalo, 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 báilalo Y como suena los timales Gonzalito Métale palito, métale palito Ay, 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 ay Como dice, como dice Como suena Al ritmo de los rancheros de Benco Como, como, como dice Así, así, así Ahora les contaremos lo que aquí va a comenzar Es una fiesta muy grande que todos disfrutarán Es la Semana Pencona, una fiesta muy popular Donde llega mucha gente, vamos todos a bailar Baila que baila, baila Goza que goza, goza En nuestra playa de Benco, nos baila mi gente hermosa Baila que baila, baila Goza que goza, goza En nuestra playa de Benco, que es una playita muy preciosa Y para que lo bailen La Lía Isabela Allá en Benco, viejo Y como lo bailan Allá en la población, al fino Ay, 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 ay Baila que baila, baila Goza que goza, goza En nuestra playa de Benco, lo baila mi gente hermosa Baila que baila, baila Baila que baila, baila Goza que goza, goza En nuestra playa de Benco, que es una playita muy preciosa Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Pero volveremos, mi amor Para hacerte bailar y gozar Los rancheros de Benco, no va viejito Y la perma, arriba la perrita, arriba la perrita, arriba la perrita Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Chiquita, 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 chiquita ¡Sacabó!